Versículo 21 leemos en el nombre de Jesús Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros Los cuales también profetizaban Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez Y ellos también profetizaron Entonces él mismo fue a Ramá Y llegando al gran pozo que está en Secú Preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió he aquí están en Nayot en Ramá Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él El Espíritu de Dios Y siguió andando y profetizando Hasta que llegó a Nayot en Ramá Y él también se despojó de sus vestidos Y profetizó igualmente delante de Samuel Y estuvo desnudo todo el día Y toda aquella noche De aquí se dijo También Saúl entre los profetas Se pueden sentar El tema de el encuentro de esta noche Tiene que ver con avivamiento Y un avivamiento O el avivamiento para mí tiene que ver con Una etapa o una dispensación o periodo de administración divina Donde cosas sobrenaturales e inusuales suceden Donde hay intervenciones divinas en diferentes áreas Hay avivamientos de conversión temporadas Donde muchas personas llegan a la fe cristiana Hay avivamientos de milagros de manifestación de cosas sobrenaturales Y hay avivamientos de victorias extraordinarias En áreas específicas Y lo siguiente de un avivamiento es que Siempre los avivamientos han sido provocados por una persona Lo encontramos en la Biblia Donde exista un avivamiento provocado por todos Los avivamientos en la Biblia Siempre lo provocaron una persona También en nuestra época Los avivamientos que han habido en las diferentes naciones Siempre Dios se ha valido De un hombre o de una mujer Eso quiere decir Que tú puedes ser el próximo Que Dios levante para exhibir Y manifestar un avivamiento Alguien diga conmigo Señor localízame Para lo próximo que vas a ser Dígalo conmigo Señor localízame Para lo próximo que tú vas a ser Amén Ahora la parte que hemos leído No necesariamente tiene que ver con Avivamiento en su contexto estricto Pero permítame de alguna forma Asociar ese episodio Con otro episodio Para transmitirles la idea Y el concepto de un avivamiento O del avivamiento Y quisiera tocar el avivamiento De victoria sobrenatural Que Dios le dio al pueblo de Israel A través de un joven llamado David Usted conoce la historia Como sobrenaturalmente Este hombre o este joven Vence a un hombre de Basta experiencia Manejando espada Pero como el Espíritu de Dios Estaba sobre David Y se estaba abriendo una puerta Para una nueva temporada en Israel Una nueva forma de manifestar Victoria y escuche bien esto El que no está dispuesto A experimentar lo nuevo No califica para un avivamiento En otras palabras Gente con la mente cuadrada No califican para un avivamiento Porque las personas de mentes cuadradas Ellos les tienen un patrón a Dios Y un diseño a Dios Y Dios no tiene patrón Ni tiene diseño Y cuando Él decide Y determina manifestarse Él lo hace de la forma En que Él quiera hacerlo Por eso si estás hablando De avivamiento Y quieres avivamiento No juzgues aquel que tú ves Danzando de una forma diferente A como tú has visto A los demás danzando por 10 años Prepárate para ver Nuevos géneros de lengua Diferentes a las lenguas Que has hablado Y que tú conoces Porque oiga La gente ha encerrado a Dios Y cuando ven una manifestación Inusual Sencillamente Estigman eso a los demonios Y dicen Eso no es de Dios Yo conozco a Dios Porque Dios No se mueve así ¿Quién le dijo a usted Que usted sabe Cómo Dios se mueve? Si la Biblia dice Que Job era justo Recto Perfecto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y finalmente dice Señor Te oída Yo te había oído Ahora te estoy Comenzando A conocer El profeta Elías Había visto a Dios Manifestándose De diferentes formas Pero un día Él esperaba a Dios En una de las formas Que él estaba acostumbrado A ver a Dios Y de repente Dios se le aparece En un silbo apacible Escucha bien esto Que tal vez le bendiga A Dios No se le juzga Ni se le mide O las manifestaciones De Dios No se evalúan Basado A las experiencias Que usted ha tenido Se evalúan Basado Al discernimiento Porque el que tiene Discernimiento Aunque haya Una manifestación Una manifestación Diferente A las manifestaciones Que conoce Sabe cuando Dios Está Y sabe cuando Dios No está Bendiga a Dios Que quiero predicar Hoy aquí Si estoy muy alto Usted me dice Que yo Le bajo Ok Dios Otorga Una victoria Extraordinaria Y sobrenatural A David Eso cambia La historia De David Dios Solo necesita Un día Para cambiar La historia De tu vida Dios No necesita 20 años Posiblemente Algunos aquí Mañana Dios Les cambie La vida Posiblemente Mañana Dios Te conecte Con la persona Que será de bendición Para tu casa Y para tu ministerio Dios Solo Necesita Un día Para cambiarte Y sacarte De un proceso Que por años Te marcó En un solo día Dios cambia La historia Que te ha marcado Negativamente O alguien Debe Bendecir a Dios Y tomar eso Porque estoy Profetizándolo Sobre alguien Posiblemente Hoy sea El último día Del proceso Que tú Estás viviendo Aleluya En un día Dios cambia La historia De David Y como La victoria No fue Un caso Fortuito No fue Un accidente La victoria Continuó Cada vez Que David Salía a la guerra David Venía Con la victoria Cada vez Que él se movía Jehová Le entregaba La victoria Y la palabra Del Señor Habla De un día Que tiene Que ver Con lo que Vamos a Administrar Esta noche Y es que Dice que Un día Venían De la batalla Contra los Filisteos Y las Cantoras Como de Costumbre En Israel Y en Las naciones Del oriente Cuando Un rey Entraba Celebraban Por eso El salmos 24 Mucha gente No lo Entiende Alzaos O puertas Vuestras Cabezas Y alzaos O puertas Vosotras Puertas Eternas Y entrará El rey De gloria Eso 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 se Solía Ser Cuando Un rey Venía Con la Victoria De otra Nación Los Chofaristas Tocaban Y ya La gente De la ciudad Por el Toque Del chofar Entendían Que el rey Venía Con la Victoria Entonces Los ancianos A la puerta Los guardas De las Puertas Se preparaban Para cuando Anunciaran Alzaos O puertas Vuestras Cabezas Alzaos Vosotras Puertas Eternas Y entrará El rey De gloria Puertas Eternas Porque En el Ambiente Profético Se considera Jerusalén Una ciudad Eterna Que Jerusalén Fue Construida En el Anteproyecto De Dios Antes De la Fundación Del mundo Por eso Dice Alzados Vosotras Puertas Eternas Entonces Los que Estaban Adentro Abrían La puerta Y el Rey Entraba Celebrando La victoria Y las Mujeres Comenzaban A cantar Y Comenzaban A danzar Entonces Cuando Saúl Viene Al Junto De David Las Mujeres Están Cantando Pero Ellas Cambian El Estilo Común De Los Cantos Porque El Estilo Común Era Que Se Le Debía Atribuir La La Victoria Y Toda La Gloria Al Rey Aún No Hubiera Movido Ni Siquiera Una Paja Pero Las Mujeres Comenzaron A Proclamar Algo Diferente Y es Que Comenzaron A Decir Saúl Mató A Miles Y David Mató A Diez Miles Ese Día Cambió Y Marcó La Vida De Saúl Para Siempre Porque Allí Es Que Dice Que Saúl Tuvo Celos De David Y Dice Que Saúl Dijo Solamente Falta Que Le Den El Reino Si Comenzaron A Cantar Pues El Reino Dentro De Poco A Mí Me Lo Quitan Y Desde Ese Día A Saúl Se Le Olvidó Las Victorias Que Dios Había Dado Por Medio De David Porque Cuando Tu Corazón Se Daña A Ti Se Te Olvida El Favor Que El Otro Te Hizo Cuando El Corazón Se Te Daña A Ti Se Olvida La Vezes Que La Persona Te Dio La Mano Porque Tú Estás Concentrada Concentrado En Un Envidia En Un Dolor En Algo Que Tú Sabes Que No Te Pertenece La Victoria La Había Dado David Si Dicen David Mató A Sus Diez Miles Estaban Mintiendo No David Había Matado A Sus Diez Miles Pero Eso Tocó El Corazón De Saúl Y Ese Día Escuche Bien Saúl Perdió La Unción Porque El Día Que Tu Corazón Se Dañe Ese Día Tú Pierdes La Unción El Día Que El Corazón Se Te Daña Tú Pierdes La Legalidad De Operar En La Asignación Que A Ti Te Pusieron Porque Cuando Tú Persigues A Un Rey A Alguien Que Huele A Rey Siendo Tu Rey Pierdes La Legalidad Para Seguir Siendo Rey Cuando Tú Eres Un Ungido Y Persigues A Otro Ungido Tú Pierdes La Unción Oh My God My God Me Doy Cuenta De Algo Aquí Con Saúl Y Es Que Desde Ese Día Saúl Bajó De Nivel Saúl Saúl Bajó De Dimensión De Rey A Perseguidor Porque El día Que Tu Oh My God My God El día Que La envidia Entre A Tu Corazón Tu Corazón Se Daña Y El día Que El Corazón Se Daña Te Conviertes En Perseguidor Porque Ese Día Tú Pierdes La Unción Escucha Bien Esto Toda La Gente Que Usted Ve Ahí Persiguiendo A Otros En Las Redes Y Por Todos Los Lados Fue Que Perdieron La Unción Tú Te Das Cuenta Fácil Cuando Alguien Ha Perdido La Unción Cuando Alguien Pierde La Unción Después De Ser Ungido Se Convierte En Un Atacante Y En Un Perseguidor Cuando Alguien Pierde La Gloria Se Desenfoca Cuando Alguien Pierde La Unción Se Desenfoca Cuando Alguien Pierde La Unción La Vida De Dios Se Le Va Y Cuando La Vida De Dios Se Le Va Con Algo Se Tiene Que Entretener Hay Gente Que Usted Lo Ve Hablando Es Que Necesitan Entretenimiento Por Por Eso Hablan De Juan Hablan De Pedro No Encuentran Nada Para Transmitir My God Oíjame Tanta Cosa Que Hay En La Biblia Y Que Alguien Tenga Que Dedicarse En Todas Sus Lives En Todas Sus Transmisiones Atacar A Alguien Y A Mencionar A Alguien No Te Preocupes Si Hablan De Ti Porque El Que Habla De Ti Fue Que Perdió La Unción Perdió La Revelación Y Necesita Entretenimiento Y Como Necesita Entretenimiento Y Necesita Ser Visto Entonces Use El Nombre De Alguien Que El Mundo Ve Usted No Se Da Cuenta Que La Mayor De Gente Que Atacan Son Gente Que Están Tocando El Mundo Y Que Están Tocando Naciones Pero Quienes Están Atacando Su Propósito Es Llamar La Atención Por eso No pierdas La Unción No pierdas La Unción No pierdas La Unción No envidies A nadie Que Este Creciendo Al lado Tuyo Porque El Que Está Creciendo Al lado Tuyo Posiblemente Sea La Señal De Dios Diciéndote Así Lo Voy A Hacer Contigo También Pero El Problema Es Que Si Tú No Tienes La Capacidad De Celebrar El Éxito Del Otro Pues No Estás Calificado Para Operar En Lo Que El Otro Está Operando Lo Único Que Te Da Legalidad Para Operar En Una Unción Es Celebrar Esa Unción Bendiga Dios Por Favor Y Saúl Desde Ese Día Se Le Entró Un Delirio De Persecución Él Entendía Y Pensaba Que David Quería Hacerle Mal Sin Embargo David Era Quien Le Daba Todas Las Victorias O A Través De Él Dios Daba Todas Las Victorias A Israel Pero Él No Lo Veía Así Porque Su Corazón Se Había Dañado Porque Cuando El Corazón Está Dañado Aún Las Palabras Que Se Dicen Correctamente El Corazón Dañado Lo Tuerce Cuando El Corazón Está Dañado La Verdad Que Te Puede Transformar Tú Entiende Que Te Están Tirando Puya Por Eso La Revelación Se Va El Que Tiene El Corazón Dañado No Crece Porque Uno Crece Mediante Las Revelaciones Que El Espíritu Nos Da A Través De Los Demás Cierros Pero Cuando El Corazón Está Dañado Dios Da La Revelación Para Transicionarte Pero Tú Entiendes Que Te Están Tirando Indirecta Y Dentro De La De La Vida De Persecución De Saúl A David David En Un Momento Se Siente En Peligro Y Huye A Ramá A Donde Estaba El Profeta Samuel El Profeta Que Lo Ungeó Y Es Un Principio Que Usted Necesita Entender Cuando Te Sientes Muy Atacado Muy Presionado Busca El Que Te Ungeó Busca El Que Te Profetizó Porque Muchos Profetas Te Pueden Profetizar Porque Dios Va A Usar Diferentes Vasos Para Hacerte Saber Lo Que Él Tiene Contigo Pero Hay Alguien En Específico Que Tú Sabes Que El Día Que Él Te Habló Y Te Puso La Mano Encima Algo Te Cambió En La Vida Porque Uno Se Da Cuenta Cuanto Hay Una Palabra Que Lo Marca Para Siempre Que Uno Dice A Mi Me Han Profetizado Mucho Y Yo Sé Que Han Sido Verdad Pero Cuando Fulano Me Habló Yo Sentí Que El Cielo Me Desbarató Sentí Que El Cielo Se Me Metió Y Nunca Más Pude Ser La Misma Persona El Día Que Tú Te Sientas Sin Fuerza Y Sientas Como Que Te Quieres Morir Busca Ese Profeta Cuando Sientas Que El Depósito Se Está Muriendo Busca Ese Profeta Que El Que Te Ungió Y Te Declaró La Palabra Tiene La Unción Para Reactivar Lo Que Se Está Muriendo En Ti Es Es Más Es Más Es Más Si Tú Sabes Que Alguien Te Dio Una Profecía Que Te Marcó La Vida Y Llega Un Momento En Tu Vida Donde Tú Sientes Como Que Las Cosas Ya No Te Están Fluyendo Como Que Te Estás Apagando Busca Ese Profeta No Solo Para Que Él Ore Por Ti Búscalo Y Honra Con Una Ofrenda Que Te Duela Pero Que Te La Disfrute Dios Cuando David David Llega Ramá En Ramá Hay una Escuela De Profeta Y Está La Escuela De Profeta De Samuel Ahí Samuel Forma A Los Profetas Ahí Samuel Enseña A Los Profetas Escuchar La Voz De Dios Y Cuando Alguien Llegaba Y Su Vida Era Tocada Y Era Cambiada Saúl Envió A Un Grupo De Hombres A Buscar A David Cuando Él Se Dio Cuenta Que David Estaba En Ese Lugar Y La Biblia Dice Que Cuando Ellos Llegaron Al Lugar Ellos Comenzaron A Profetizar Dice Que Cuando Saúl Se Da Cuenta De Eso Saúl Envía Otro Grupo A Buscar A David Y Cuando Se Acercan A Ramá También Terminan Profetizando Saúl Vuelve Y Envía A Otro Grupo Terminan Profetizando También Entonces Saúl Dice Ahora Voy A Ir Yo Parece Que Ellos Están Vendiendo Y Están Fingiendo En Profetizar Y La Palabra Del Señor Enseña Que Cuando Saúl Llegó A Ramá Dice Que Él También Comenzó A Profetizar Y Dice Que Desde Que Él Se Quitó La Ropa Y Estuvo Desnudo Y Esa Palabra No Lo Interprete A Que Él Estuvo Desnudo O En Cuero Lo Que Está Indicando Número Uno Se Quitó Su Ropa Real Y Número Dos Se Quitó Una De Sus Túnicas Normales Que Usaban Entre El Pueblo Pero Eso No Es Lo Importante Para Mí Lo Importante Para Mí Es La Atmosfera Del Lugar Que Todo El Que Entraba Era Transicionado Y Eso Es Avivamiento Avivamiento Son Atmosferas Donde Donde Gobierna Donde El Cielo Gobierna Avivamiento Son Atmosferas O Ambientes Del Espíritu Que Todo El Que Entra En Él Es Transicionado El Que Está En Avivamiento El Que Se Le Acerca Su Vida Es Transicionada Cuando Alguien Está En Les Dije Que El Avivamiento Lo Comienza Una Persona Y Lo Provoca Una Persona El Avivamiento Comienza Con Uno Y Es Contigo Que Estás Delante De Mí Es Contigo Que Estás Al Lado Del Hermano Que Está Ahí Entonces Cuando Hay Avivamiento Se Crean Atmosferas Y Todo El Que Entra Dios En Su Misericordia En El Avivamiento Que Dios Trajo De Conocimiento Y De Revelación Eso Es Avivamiento También Les Dije Que El Avivamiento Tienen Tiene Que Ver Con Áreas Específicas Dios De Alguna Forma Me Usó Para Formar Parte De Ese Avivamiento De Revelación Y Conocimiento En Mi Generación Y En Generaciones Después De Mi Generación Porque Cuando Comencé A Ministrar Muchos De Mi Época Hasta Me Burlaban Porque En Aquel Tiempo El Estilo De Prédica Aceptable Era El Ruido La Bucha Sin Entendimiento Y El Predicador Decía Diez Palabras Y Decía Veinte Alabados Y A Dios Bendito Si El Nombre El Señor Cuanto Alaban A Dios No No Estoy Diciendo Lo Que Decían Los Predicadores Muy Activa Gracias Entonces Dios Me Estaba Levantando Para Traer Un Avivamiento De Conocimiento Y De Revelación Algunos Decían Joseph Que No Diga Que Es Evangelista Porque Él Lo Que Da Es Conferencia Pero Yo Mantenía La Línea Que Sabía Que Dios Me Estaba Instruyendo Es Importante Eso Para Provocar Avivamiento Usted Necesita Tener Identidad Porque Si usted No Tiene Identidad Lo Van A Mover De Su Asignación Usted Va A Hacer Lo Que Hace La Mayoría Y No Va A Hacer Lo Que Dios Le Asignado Para Hacer En Su Temporada Y Seguía Atacando Ahí Algunos Presidentes De Jóvenes Le Decían A Sus Pastores Voy A Invitar A Joseph Para La Campaña De Jóvenes Decían Joseph No Él Es Muy Frío Invítenlo Para La Escuela Dominical Yo Le Tení Un Nombre Al Ministerio Todavía Hay Poder Y Alguien Me Dijo Te Aconse A Que Cambie Ese Nombre Porque No 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 Veo Eso Tú No Ruge Tú No Fluye Pero No Sabían Que Dios Estaba Armando El Ejército Que Hay Hoy Que Usted Ve Cualquier Muchachito Te Desata Uno Código Y Usted Dice De Donde Salió De La Palabra Porque Eso Es Parte Del Avivamiento Porque Cuando Hay Avivamiento El Espíritu Te Revela Cosa Que Tú Sabes Que Tú No Lo Estudiaste Que Tú No Lo Aprendiste Sino Que El Espíritu Del Eterno Lo Trajo A Tu Espíritu Por Eso Cada Persona Que Siente Escuche Bien Esto Que Siente Que Tiene Una Asignación De Dios Que Se Concentre En Eso Aunque No Lo Aplaudan Mucho Sigue Atacando Sigue Atacando Hasta Que Primero Tu Iglesia Se Llene De Eso Hasta Que La Iglesia Del Barrio Se Llene De Eso Hasta Que La Iglesia De La Ciudad Se Llene De Eso Hasta Que Las Iglesias Del País Se Llene De Eso Hasta 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 Las Naciones Se Llene De Eso Gloria a Dios Para Siempre Entonces Cuando Hay Avivamientos Se Crean Atmosfera Que Que Todo El Que Entra Y Así Usted Se Da Cuenta Cuando Alguien Esté En Avivamiento Hay Gente Que Es Asignada A Provocar Avivamientos De Oración Y Todo El Que Se Pega Con Esa Persona Como Que Se Contagia De Un Espíritu Extraordinario Y Sobrenatural En Oración Gente Que Oraba En 15 Minutos Y Se Conectaron Con Una Intercesora Y De Repente Están Orando Cinco Hora Eso Se Llama Avivamiento Cuando Tú Puedes Influenciar A Alguien Con Lo Que Tú Portas Avivamiento Es Dios Manifestando Lo Que Tú No Puedes Hacer Con Tu Fuerza Y Con Tu Capacidad Avivamiento Es El Cielo Creando Una Temporada Para Ti Porque Nosotros Creemos Que Avivamiento Es Cuando En Una Noche Todos Comienzan A Danzar Y Hay Que Recoger Las Sillas La Gente Dice Estamos En Avivamiento Eso No Es Avivamiento Porque No Ha Existido Un Avivamiento En La Historia Que No Haya Dejado Un Cambio O Que No Haya Marcado Esa Temporada Con Algo Si Lo Que Yo Llamo Avivamiento No Marcó A Nadie Entonces Entonces No Es Avivamiento Si Lo Que Se Manifestó En El Servicio No Afectó Al Que Es Malcriado Para Que Deje La Malcrianza No Es Avivamiento Solo Danzó Solo hubo Una Manifestación Y Aquellos Que Están Expuestos Que Estuvieron Expuestos A La Atmosfera Operaron Eso Pasó Con Saúl Saúl Profetizó Pero Saúl No Fue Profeta Saúl No Era Profeta Solo Se Expuso A Un Ambiente Profético Se Expuso A Un Ambiente Profético Y Profetizó Por Eso No Todo El Que Profetiza Es Profeta Y Permítame Aclarar Algo Aquí Porque Satanás Tiene Un Propósito En este Tiempo Con El Ministerio Profético Y Es Desautorizar El Ministerio Profético Como En un Tiempo Se Cualquierizó El Ministerio Evangelístico Que Todo El Que Se Convertía A Los Tres Meses Decía Que Era Evangelista Y Llegó Un Tiempo Donde La Gente Por Alguna Razón No Creía En Los Evangelistas Porque No Era Que No Tenían Llamados Pero La Poca Preparación No Sabían Hablar Mala Dicción No Sabían Pronunciar Bien Las Palabras No Sabían 20 Versículos Bíblicos Entonces La Gente Comenzó A A Cualquierizar Ese Ministerio Que Es Tan Importante En El Cuerpo De Cristo Lo Mismo Veo Que Está Sucediendo Con El Ministerio Profético Que Cualquiera Se Está Llamando Profeta Desde Que La Gente Dice Yo Declaro Ya El Otro Le Está Diciendo Profeta Pero Profeta No Es Solo El Que Profetiza Profeta No Es Solo El Que Declara Porque Desde Un Ambiente Profético Cualquiera Puede Profetizar Una Cosa Es Ser Profeta De Oficio Otra Cosa Es Tener Un Don Profético Otra Cosa Es Profetizar Porque Alguien Puede Profetizar Sin Ser Profeta Y Sin Tener El Don Profético Porque Si Dios Quiere Darle Un Mensaje A Alguien Y Tú Eres El Vaso Que Está Ahí Él Te Va A Usar Aunque Nunca Te Vuelva A Usar En Ese Don Entonces A veces Uno Ve A Unos Llamados Profetas Que No Tienen Nada Sobrenatural Si El Que Es Profeta Algo Sobrenatural Debe Tener Revelación Sobrenatural Debe Tener Profecía Certera Debe Tener Aunque Sea La Unción De Milagros O sea El Que Es El Que Dice Que Es Profeta Y Solo Da Palabra Y No Exhibe Nada Sobrenatural Del Espíritu No Es Profeta Algo Sobrenatural Tiene Un Profeta Y Eso Es Eso Que Hacía Diferente A Todos Los Profetas Que Tenían Algo Sobrenatural Por eso No Esté Llamando Bueno Me Pasa Que Hay Gente Que Dicen Bueno Yo No Puedo Decir Que Soy Evangelista Porque Ni Tengo Esa Compasión Por Las Almas Y Como Que Tampoco Tengo Esa Chisma Que Tienen Los Evangelistas No Puedo Decir Que Soy Maestro Porque Soy Es rico En Ignorancia Entonces Lo Mejor Es decir Yo Soy Profeta Y Desde Ahí Digo Declaro Profetizo Avivamiento Avivamiento Es cuando Lo Lo que tú Portas Es Transmitible Si lo Que tú Portas No Contagia A Nadie No Es Avivamiento Cuando Hay Avivamiento Escucha Bien Esto Les Hablé Del Testimonio De Cuando Comencé Que Dios Me Levantó Para Traer Avivamiento En Conocimiento Y Revelación Lo Normal Es que Todos Los Que Se Conectaron A mí Se Enamoraron Del Conocimiento Y la Revelación Algunos De Ellos Amanecían Literalmente Estudiando Hay Uno Que Ustedes Conocen Que Le Llaman El Código Juan Carlos Paulino Él Se Internaba En Mi Habitación Y Duraba Diez Horas Leyendo Sin Parar Decía Quiero Eso Porque El Avivamiento Se Transmite Y Dios Hoy Aquí Va A Levantar A Dos O Tres Para Provocar Avivamiento En Los Próximos Meses Y En Los Próximos Años Dios Te Va A Alterar Prepárate Para Profetizar Si Nunca Habías Profetizado Porque El Espíritu De Dios Vendrá Sobre Ti Y Te Va A Alterar La Timidez Que No Te Deja Hablar Esa Malicia Se Va Y Tú Vas Comenzar A Operar En Niveles Sobre Naturales El Espíritu Alguien Alabe A Dios En Esta Hora En Esta Noche Ponte Sobre Tus Pien Por Favor Que El Diablo Estaba Contando Contigo Para Este Tiempo Dios Cambió La Cosa Y Dios Me Envió A Decir En Esta Noche Que Su Plan Contigo Va Que Su Propósito Contigo Va Yo siento A Dios Aquí Yo siento A Dios Aquí Y Yo siento Una Unción Que Está A Punto De Caer Sobre Alguien Cierre Sus Ojos Y Adórale Porque Hay Alguien Que El Poder De Dios Va A Tocar En Esta Noche Hay Alguien Que Va A Ser Transicionado En Esta Noche Hay Alguien Que Va A Ser Transicionado En Esta Noche Hay Alguien Que Va A Ser Transicionado En Esta Noche Hay Un Evangelista Que Estaba Dudando De Su Llamado El Señor Me Enviva A Decirle Yo Fui Quien Te Llamé No Bajes La Guardia Estoy A Punto De Traer El Rompimiento Que Tú Estás Esperando Estoy A Punto Estoy A Punto Yo Siento A Dios Yo Siento A Dios Yo Siento A Dios Yo Siento A Dios Vamos Bendícele 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 Algo Algo Va Caer Sobre la Vida De Alguien En Esta Noche En Este Lugar Vamos Alábale Vamos Alábale Vamos Alábale Vamos Alábale Vamos Alábale Vamos Alábale Give him Praise Give him Praise Give him Give him Praise Vamos Give him Praise Vamos Adórale Adórale Que Mientras Te adora Lo Profético Se Activa Y Lo Profético Se Aclara Vaya Ya Bra Mam Mam Mase Bra Mam Sak Kaya Mak Koto Moshe Bra Kai Bra Saya Ma Bra Saya Kaya Masha Bra Saka Tam Masha Maka Lo siento Papá Lo siento Papá Lo siento Papá Lo siento Papá Vamos Alábale 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 Vamos 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 Ataca Un poco Más Vamos 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 Oye Hombre Dios no ha terminado contigo Aunque te vieron como lámpara apagada Todavía tú hueles a gloria Algo se activa sobre Dios mío Están encendiendo a ese hombre Como profeta te activo Como profeta te activo Como profeta te activo Y eso que te ha querido matar No va a poder No va a poder No va a poder Fuego de Dios Dios mío Dios mío Alguien bendiga al Rey Alguien bendiga al Rey Alguien bendiga al Rey Yo siento a papá Yo siento a papá Dios mío Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo ¿Cuál es tu nombre? Lisette Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Y Él no ha terminado contigo Y Él no te va a soltar Hasta que Él haga Lo que Él quiere Y va a hacer contigo Porque Él te mudará Como que si te volvía loca Como que si te volvía loca Donde Macuay Cataya Maya Caya Manso Vaya Manso Donde sentías que no podías Con tu cabeza Que se te ponía grande Pero Dios estuvo ahí Por causa de su propósito contigo No eres cualquier mujer No eres cualquier persona El cielo te llama Emma Sacamashem Yo siento a papá Alguien debe glorificar a Dios 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 Vamos alábale Alábale que siento que lo profético se me activa vamos alábale 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 ay santo 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 la gloria va a caer sobre alguien aquí la gloria va a caer sobre alguien aquí lo sobrenatural viene sobre ti después de hoy después de hoy tu lenguaje cambia después de hoy tu visión cambia después de hoy tu fe cambia después de hoy tu palabra cambia y el fuego que tú sientes en tu mano cuando va a orar por alguien enfermo ese fuego aumenta ese fuego aumenta oh Dios mío quémala quémala hasta que su cuerpo no aguante quémala 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 estoy diciendo que la gloria va a caer sobre alguien aquí Dios mío Dios mío Dios mío hay gloria en la casa hay gloria que la gloria va a caer sobre alguien aquí Yo siento a papel en la casa Vamos, adórale, vamos Adórale, adórale que lo ha terminado Yo siento que hay algo que se tiene que liberar Sobre alguien aquí Yo siento que hay algo que se tiene que liberar Sobre alguien aquí Yo siento que hay algo que se tiene que liberar Sobre alguien aquí Yo siento que hay algo Yo siento que hay algo Que se tiene que liberar Sobre alguien aquí Yo siento que hay algo Que se tiene que liberar Sobre alguien aquí Les estoy diciendo que hay algo Que se llama Chama Kaya Mashiach por ti esta noche si la diputada no se ha ido si esperó este momento tengo palabras I will pray for you no eres cualquier persona no se de que iglesia es esta joven pero la gente que que están aquí que son de la iglesia cuídenla te ato al propósito te ato a su vida te ato a la asignación del cielo para ti en el nombre de Jesús declaro que las cosas inentendibles del reino te son revelados por el poder y la autoridad de la palabra declaro que el altísimo concede gracia sobrenatural sobre ti y que tu boca profetizará tu boca profetizará profetizará mayés acamá presó braya mayanara maché obraya maché búscalo búscalo hasta que su gloria se te revele búscalo búscalo mea chau búscalo 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 báje Amén Voy a orar por su vida Algunos aquí estuvieron en el estadio En septiembre del 2019 Cuando Dios me usó para profetizar Sobre los políticos Del país Y de los funcionarios que estaban en turno Sobre ese tiempo Alguien ahí estuvo en el estadio Ese video está en YouTube A veces uno dice las cosas Y uno como profeta No calcula solo habla Hoy me encontré con un joven de Jung Un día ministraba Donde Michael Calpiadosa El año pasado Y su esposa pasó para recibir la oración Porque no podía tener hijos Creo que él se llama Jeven Y que canta con Michael Jeven No, no es Jeves Jeven Jeves es el hermano Y cuando oraba La palabra de Dios Vino sobre mí Y le dije El año que entra Para este tiempo Ya tú tendrás un hijo en tu mano Y cuando me encuentro con él hoy Él me dice Mi esposa está casi dando a luz Porque él lo hace Tu tiempo en la política No se ha terminado Tu tiempo en la política No se ha terminado Estás en la Cámara de Diputados Pero el Senado tiene tu nombre El Eterno lo hará No es con fuerza No es con espada Él es suficiente Vamos bendice Él está aquí La primera vez El primer periodo De Danilo Medina Como presidente El Señor me dijo Que él iba a ganar Y tres meses Antes de las elecciones Yo le dediqué Uno de mis libros Se lo envié Con una hermana de ella No había llegado Las elecciones Y puse Con mucho aprecio Pongo este libro En las manos Del presidente Danilo Medina Y le dije a su hermana Dígale Que lea el capítulo 37 O la página 37 Que habla de los sueños De David De José Y parece que lo leyó Porque en su discurso Tocó De los sueños De José Y para las elecciones Recién pasada Yo le dije Al profeta Julio Febles Le dije Yo no sé Quienes más Van a ganar Pero el Señor Me dijo Que Luis Abinadel Va a ganar Y Hillary Van a ganar Mucho antes De llegar Las elecciones Se lo di a Febles Y yo no sé Quien es el presidente De la república Y quien es una De la diputada De la ciudad Dios cumple lo que dice Cuando es el que habla A mí me irá muy bien A mí me irá muy bien A mí me irá muy bien Vamos yo a ver Soy perseguido por el bien Y no el mal Su luz Me alumbra En cada paso Que yo doy A mí me irá muy bien A mí me irá muy bien Soy perseguido por su gracia Y su bondad Cada mañana me envuelve su favor A mí me irá muy bien Alguien lo dice A mí me irá muy bien A mí me irá muy bien Que te hagan Intocable por las enfermedades Porque veo un proceso Que vas a pasar Es un proceso de salud Pero no temas Pero no temas Que Dios Estará contigo Y Dios te va a dar Todo estará bien No importa lo que veas No importa lo que veas El cielo El cielo Dice que te irá bien Y te irá bien Oro por ti Oro por ti En el nombre de Jesús Que nos dé Por el poder Y la autoridad Y la autoridad Amén Ya voy a entregar Lo que veas 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 Lo que veas